Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me hubiera gustado veros de nuevo por aquí, me gustaría veros de nuevo por aquí. Fue un auténtico placer el poder compartir vuestra música, el poder escucharos en directo. Y bueno, pues tenéis algo mágico que yo creo que hay muy poca gente que tiene en la música y es ese momento que te transporta a otros lugares. Yo creo que está en vuestra música, está en vuestra alma y realmente me encantó porque me sentí como que teníamos una conexión musical y bueno, pues fue realmente algo mágico. Y desde luego, pues bueno, me encantaría volver a veros y me encantó escucharos. La verdad es que en directo, ya sabéis que el directo tiene algo especial, tiene algo que en ese momento pues se crea una atmósfera, creo que es la que tuvimos allí en el concierto, en el vuestro y esa atmósfera pues fue muy bonita y la verdad es que me encantó. Así es que nada, espero veros pronto y compartir de nuevo música o hacer yo la visita, ¿vale? Venga, que vaya todo bien, muchas gracias.